What's up YouTube? Hola Vichortianos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Probando Comidas Sin Parar Desde Wasabes, Sinaloa, la tierra de Valentina Gizalde, Navile Ahumada Hola Bienvenida Navile Gracias por esta invitación, me siento honrada Deberías Porque esta gente solo se merece el mejor contenido Y el día de hoy les vamos a ofrecer eso Ok Tal vez no lo sepas, pero gran parte de nuestro querido y hermoso público es de Argentina Tal vez ellos no lo saben, pero nosotros llegamos a Argentina y nos enamoramos de qué? De los alfajores Entonces, la neta Compramos todo Un perro, todos los alfajores Pero no podíamos parar O sea, no podíamos parar de comprar O sea, veíamos uno alfajor y este no lo había visto Nosotros los veíamos como tazos O sea, colección de alfajores Tenemos neta, montañita Más otros que ya me comí Que no van a poder ver ustedes Y más dos que nos comimos allá aparte Pero el día de hoy nos vamos a sacrificar por ustedes ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Vamos a probar todos y cada uno de los alfajores que compramos Y les vamos a dar, pues, nuestra opinión Más sincera de nuestro corazón Claro, porque algo que funciona mucho en YouTube es ser sincero Fíjense bien, ahorita no hay profeco de youtubers Pero cuando haya, van a checar que los youtubers sean sinceros Si algo puedo decir de Navile Es que es una mujer 100% Es real Es real Más real no se puede ver mi cara lavada Me acabo de lavar la cara Y ustedes saben que yo también Sí, eso es cierto Soy honesto, soy real Y los queremos entretener el día de hoy Ok, chicos Ya me dio calor Ya me dio calor Ya, pues ya sentiste el infierno ¿Tienes algún apodo? No Neta, nunca te he puesto un apodo Pues, a mi familia ¿Cómo? Gorda No, fíjalo No aplica Conchi también Conchi ¿Con cuál te gustaría empezar? Tú eliges uno y yo elico otro Ok, ok, ok Con este Porque se ve que tiene dulce de leche Dulce de leche Digo, siento que la mayoría van a tener Te doy el honor de abrirlo Ok Yo por mientras voy a abrir El de la vaquita Este es de chocolate blanco Arruinándolo Qué rico se ve este Este es el de la vaquita Este Igual es súper rico Ese se ve bien bueno No, huélelo A ver, vamos a partir ¿Mita de mitad o qué hacemos? Yo digo que lo muerdas ¿Lo muerdas? Sí, porque está súper difícil Vamos a ver ¿Qué muerdo este? No lo quiero abrir Porque son perfectos Aparte A ver Presta pa' la orquesta O sea, está súper rico este Aparte, estos los tenía guardados en el refri Y no están nada duros Eso también es importante Este me gustó más No está nada empalagoso No, esto se hace Es como un mamut evolucionado Y el chocolate blanco no está empalagoso Está muy bueno Y eso no pasa, ¿eh? El chocolate blanco normalmente es como muy dulce Ajá Excelente trabajo A ver este ¿Soy yo o saben un poquito a naranja? Sí, ¿verdad? Este sí, pero este no Ok, ok Eso le quita puntos, ¿eh? La vaquita baja un lugar Lo estoy acomodando aquí las empulturitas ¿No quieres lo ponemos arriba? De aquí Ay, no, quién sabe dónde estuvo la bolsa ¿Por qué no nos vamos con unos... Estos se ven muy interesantes Ok, sí Tenemos Oreo y Pepitos Y Pepitos Que aquí son las chokis Acachokis Yo quiero probar las chokis ¿Cómo dices tú? Ay, sí, chiqui o chokis Acá, no No, pero de qué Ay, chiquis O algo así, ¿no? No, ¿qué tal lo quis? ¿Qué tal lo quis? Oigan, a ver ¿Ustedes conocen el meme de qué tal lo quis? Díganme, o sea Si sí lo conocen Déjenselo aquí abajo a Héctor Porque él no lo conoce ¿Qué tal lo quis? Yo conozco qué tal chokis Ok, vamos a empezar El mío es de Oreo Y sabor vainilla, obviamente Es que es impresionante Porque Oreo está en todas partes Sí, eso está acá O sea, neta en todas partes Y esta perfección O sea, es delgadito Obviamente se ve que no es handmade Aquí, en este se alcanza a ver la galleta O sea, literal Es como una galleta chokis Cubierta de chocolate Pero son tres Ay, pero huele bien rico Este huele esto Ay ¿Eso también? Sí, vamos a ver Ok, una, dos, tres Está duro Este también Es que literal son las galletas A mí sí me gusta, eh No lo voy a juzgar por la consistencia Porque a mí sí me gustan las galletas No, sí, sí Aparte Obvio, sí O sea, pues es galleta A ver, está rico Ah, pesó para acá Este está rico Sabe a Oreo Pero con más Un Oreo extrema Exacto Está mucho más dura Literal, son tres galletas juntas Con chocolate Exacto O sea, igual Sabe a la chokis igual Me gusta más que este aguadito Ok, muy bien Eso es lo que ella dijo No, aguadito no Dale ¿Qué quiero decir? Bonobon No, es Milka Ok, yo Bonobon No, vamos a dejar estos al final Ok, sí, mejor Porque son como Tenemos muchas las expectativas Sí, ok Vamos a probar estos dos Que son de la Aguila ¿De la Aguila? Sí, de la Aguila Mi torta Pero este es de coco Y este es de clásica O sea, torta es pastel Entonces es un pastelito de chocolate Sí, sí, sí Porque aparte aquí Viene la rebanada Y aquí viene un coquito Vamos a ver qué tal Huele rico también Uy, aquí huele a coco O sea, me sentí en la ploli Me sentí en Mazatlán A ver, a ver, a ver Mazatlán Ah, esto le mama a Mazatlán Ay, sí, es cierto Te digo, te transporta la perna Pero aparte, vean este Lo grueso que está este Y vean este de Oreo Sí, sí, ve este también Oye, los de la Aguila Sí le echan ganas, ¿eh? Sí, sí, sí No es catima No es catima Yo creo que es porque son locales Una Dos, tres No manches Esa pues si te entiendas Esa es mi favorito Tiene cremita de coco Y dulce de leche Y coco espolvoreado arriba No, hombre A ver No, hombre A ver, cambrache Tan rico pero tampoco nada Fuera normal Pero la consistencia sí me gusta Oye, ¿qué hiciste el martes en la noche? No, hombre Aquí intercambiamos albajores Sí, sí, a ver, la verdad no A ver A ver, una Dos, tres Mmm, sí está lejos Pero parece que no es gusto de leche Sí me gustó Pero ese sigue siendo mi favorito No sé si es mi favorito Pero sí me gusta Muy exigente ando esta noche Este se llama Jorjito Es alfajor relleno Con dulce de leche Cubierto con baño de repostería Este también, igualito Ay, no manches Alfajor relleno de dulce de leche Con baño de repostería ¿Qué es baño de repostería? Chocolate retido Qué payasitos A ver, confirmen aquí abajo Pero bueno, a ver Ay, ay, ay Este es pequeño Y hasta aplastado Pero eso fue tu culpa Eso fue mi culpa, eh No le eches la culpa a Jorjito A Jorjito me lo respetas Eso también ¿Qué marca es el tuyo, por cierto? Es marca... Terrabushi Terrabushi Podemos ver que viene una señora Con un paraguas Que se está cayendo con una caja Sí, ay, así Ay Muy suave Pero sabe mucho a naranja Igualito ¿Qué pedo? No son de lo mismo A ver Saben igual A ver Bien dragones Igualito No lo sé, Rick No están malos Pero a mí no me gusta El sabor a naranja Pero no, no se No sorprenden Y uno aquí viene A sorprenderse A admirarse, ¿no? Y es algo que estos dos No cumplieron Este no sé si debemos comérnoslo Porque está abierto No sé ¿Quién sabe desde cuándo? Ay, no, ya Ándale, valiente Échatelo Échatelo Yo voy a abrir El toffee negro Vamos a ver si sabe a referir Este es marca toffee Te vas a ver aquí Camajamos Chorizo de pavo Dulce leche Con baño de repostería Muy bien Este solo dice Toffee negro No dice nada más Alfajor dulce de leche Cubierto con baño de repostería Se sigue Hay que cambiarle la receta Aunque creo Que este es oscuro O sea, no vas a probar este Te rehusas No, hay que probar los dos Ah, bueno Sí, sí, sí Igual Puebalo, puebalo A ver, pero ¿Cuál fue el que abriste? Este Oye Me supo A sushi A pollo Kentucky A los tacos De la semana pasada Muy innovador ¿Sí sabe? ¿Qué pasa si te he rehuso? Juro por mi vida Sabe a mi reprimirador Qué horror Me queda con su pasaje Ok, a ver este Esta consistencia está rica Porque sabe naranja igual A ver, díganlo Si el sabor a naranja Es algo como que De los alfagores Ajá, normal Como el pan de muerto Aquí también tiene Esencia de naranja Pero no todos Todos No todos Te lo juro La receta original Tiene naranja Pero una receta La receta original La receta original Pero no todos Es que a mí me desespera eso No me gusta que se ponga naranja A mí tampoco Está bien La receta no Perdón por no respetar tanto Las tradiciones Pero Pero no, o sea No es que estén malos Simplemente a nosotros No nos gustan A ver naranja Que no me gusta Pero todos están Chicos Por cierto ¿Cuál fue tu pan? Es que no, esto no sé Cuando va a salir ¿Tu pan de muerto Fue bonito? Es que hay uno que Chocolate Que tiene chocolate Mousse de chocolate Date abuelita adentro ¿Y cuál fue ese? ¿De qué lugar? De Chibi ¿Neta? Chibi, ya páguenme Ya sé El jefe No, el mío La neta Es que eso me hace Que sea muy exigentita Con la comida Ya me di cuenta Según yo O sea, como que Ninguno me parece tanto Ah, o sea Nada te sorprende Ajá, nada me sorprende Bueno, el pan de muerto Ay, pero ¿te acuerdas Cuando andábamos en Argentina Muy pechuchito? No, pero ¿qué tal la nieve? La pizza ¡Qué pan pizza! Ay, no O sea, neta Es ese día que te los juro Que ni siquiera nos cabía Héctor, ese día No, ya eran nuestros cuerpos Así Entrando a la comida Mi cerebro ya estaba En modo avión Porque pedimos una grande Aparte, o sea Todos tontos No sabíamos a qué nos metíamos Y yo veía que la gente Pedía un tamaño normal Ellos pedían Los de los lados Pedieron chica Ay, no Pero estaba bien rica Sí, era una oportunidad De una vez en la vida Bueno, hay varias Porque hay que regresar Hay que regresar Sí Por favor Más pizza Sí Ok Tatín es un chavito Que le está haciendo así Tiene como guantecito De Mickey Mouse Es alfajor negro Con dulce de leche Y estos Estos me caen bien, eh Normal Porque no andan haciéndole De emoción, de emoción Eso es alfajor negro Y con dulce de leche Se acabó, se acabó el misterio Confitado Con no sé qué reponer Confitado Relájate A ver, este se llama Alfajor es capitán del espacio Me gusta que sea del espacio Tiene un bonito Está chilo Me gusta todos los que piensan en grande Está bien Pero se ve como muy americanizado este Ándale Gringos, a ver Este es gruesito Ah, está bonito Todos parecen como un mamuchito Ay, no Este está un poco golpeado Por la vida No, pues es que el aterrizaje Está cabrón allá en la luna Este, no, huele más o menos Este siento que va a estar bueno Sí, este sí se ve muy rico Este no Pero a ver Ay, vuestro olor Arruiné el momento estrella de Héctor Probando las cosas Se va a ver en cámara Vale, esto tuve que Y yo A ver Este A ver Este creo que tiene una de las mejores consistencias No está A ver Me va a gustar entonces Suave y crujiente Y no es crujiente Pero firme Suave pero firme Este también tiene buena consistencia Echalo para acá Ya, ganó Está mejor, es la verdad Es el del espacio, ¿verdad? Sí Es que este verdaderamente Puedes apreciar Los tonos Del dulce de leche Sí Siente la vaca, güey Hay un chivo de dulce de leche Siento la vaca ahí Se siente fresco, ¿no? Sí, como que le acaban de Ordeñar No, sí está mejor el otro Muy bien El mío Obvio Este es de mousse de chocolate Y este es de bonobón Porque yo me acuerdo que este lo vimos ¿Te acuerdas que lo vimos en una tiendita? Sí Era como una adición especial ¡Ay! ¡Ay! Alfajor con relleno a base de leche Y maní Cacahuate cubierto con ch... No, hombre A mí me encanta El cacahuate Este no dice tanto Ah, mira, dice Se puede contener huevo y maní ¡Ándale! ¡Qué sorpresa! Es una sorpresa Pero este es Milka Y aparte yo me emocioné un chorro Porque aparte había un chorro de sabores Y de la marca Milka Ese cacón Pero ya no compramos nada Porque tuvimos que ir a un abuso Creo que... No, pero... ¡Sí! ¿Ve esta perfección? Sí, claro Se ve, se ve que es un compañero grande Pero este huele a esto ¡Ay, no! No, no, no Este también huele muy rico, güey Pero está mejor ese Está bien para ti Está bien para ti A ver Una, dos, tres ¿Está rico? Está increíble Si este estuviera... Es que está duro No, está bien Está crujiente Si estuviera aguadito como los otros Si tuviera cacahuate No, no, hombre Es que este está perfecto O sea, no se derrumba No se desmorona Pero... Es fuerte e independiente Pero sí está durito O sea, como que la galleta... Sí me gustó Se los juro que sabrá el bonobol Pero en alfajor O sea... Es que lo de adentro es lo mismo Sí Está rico La cremita es... Está rico Me gustó Pero no me gusta que esté crunch Creo que llegó la hora De la verdad Hay que elegir tu top tres ¿Me dejas comenzar? Sí, claro Mi top tres es... Capitán del espacio Sin un orden Capitán del espacio Bonobol Y el de coco Esos son mis top tres Totalmente Sin dudarlo Ok Sin tartamudear Ok Mi top tres yo creo que es este Que fue el primero que probamos Este me gustó mucho Muy bueno, muy bueno, eh Muy bueno ¿Cuál otro le hemos dicho? Te gustó a ti este, ¿no? Ah, sí, el del espacio también estaba rico Y es que había otro Que la consistencia estaba rica Bueno, no No me acuerdo Pero les puedo decir nada más dos Porque les soy indecisa Y estos Yo creo que este fue mi favorito El primero La neta es, ofensivamente No soy fan del chocolate blanco Pero este estaba muy rico La consistencia era 14 diferentes Pues, Navila Espero que hayas disfrutado Es la degustación Me gustó Esto ¿Cómo se dice degustación De otra manera cuando es el vino? Este degustosado Ah, maridaje ¿Es maridaje? No ¿Sí es maridaje? Cata Ah, la cata Bueno, maridaje es cuando Cuando comes y... Tengo estazado Tengo estazado Yo preguntando ¿Cómo se dice maridaje? En portugués Pues, muchas gracias Por compartirnos tu sabiduría Y por compartirnos Lo que tu paladar sintió Al probar Gracias por la invitación Este manjar Vaya que sí ¿Es manjar? ¿Manjar? ¿Qué ironía? ¿Qué ironía? Bueno, shorteanos Espero que le puedan dar like al video Y si eres de Argentina Dime, ¿cuál es tu alfajor favorito? ¿Y por qué? Y por favor, no nos dejes con la duda Por favor ¿A cuántos likes tenemos que llegar en este video? Ah, 30 mil 30 mil Me parece... Sensato Justo, justo Sensato y honesto Nos vemos en el próximo video Bye Mis amigos me contaron Que encontraste un nuevo amor Dicen que te trata chido Y que es todo un campeón Yo pensé que cuando llegara este día Lloraría Pero no pude evitar el sonreír Porque estás bien